¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Hola familia! ¡Qué gusto volver a verlos! Y hoy es un día tan especial, porque hoy tenemos algo muy especial que mostrarles y presentarles. Antes de empezar la clase de hoy, que como siempre la profe Nati Comunicación del primer ciclo, quiero recordarte que tenés que seguir lavándote las manos, usar alcohol en gel o alcohol en spray. Y si vas a estornudar o vas a toser, en donde se doble el codo, ahí nos seguimos cuidando. Por favor, te pido que sigas cuidándote en tu casita, con tu familia y los tuyos también. Sí, quiero presentarte a alguien, estoy emocionada, ¿se nota? Estoy muy emocionada. Quiero presentarte a alguien muy especial. Parece que Gerutí se fue, también no tuve el gusto de estar con ella. Se fue a la convención de flores con Aramí. Y hoy está con nosotros Hugo el Orugo. Y te presento. ¡Hola Hugo! ¡Hola profe Nati! ¿Cómo estás? Y súper bien. Bienvenido a tu escuela en casa. Gracias profe. ¿Hiciste tus tareas? Y... ¡Claro que sí! Ah, bueno, más vale. Hugo me iba a asustar si me decías que no. Como siempre. Ah, me encanta Hugo. Me dijo Gerutí que vos sos muy amigo de ellos y que vos sos un excelente alumno y que nos vas a ayudar, ¿cierto? Sí, ella mi compañera favorita. ¡Ah, la pinta! Bueno, vamos Huguito sin perder tiempo al primer grado hoy, ¿sí? ¿Hiciste tu tarea? Sí, como siempre profe. Como siempre, me encanta. A ver, comunicación primer ciclo. Bien, nuestro tema de hoy es la interpretación del significado de las palabras según el contexto dado, ¿sí? Tienes que acordarte que todos los ejercicios que vas a hacer hoy vas a tener que enviarle a tu profe o vas a enviarle a tu profe hechos en tu cuadernito a mano o con una fotocopia o con una impresión. ¿Sí? Vamos. ¿Te acordás de este dibujito? Sí, me acuerdo. ¿Te acordás cómo se llamaba el texto que estudiamos la semana pasada? Vamos a cuidar. Vamos a cuidar. ¿Y qué era que nos...? ¿Vos le conoces a Yulay también? Sí, mi profe de música. Tu profe de música nos hizo una canción espectacular del rap de Vamos a cuidar. Bien, entonces, como vos ya sabes el rap de Vamos a cuidar, vamos directamente al ejercicio número dos. ¿Qué? Vos vas a hacerlo en tu casita con tu familia, con alguien que te ayude y nosotros hacemos acá, yo voy a trabajar con Hugo, estas preguntas a ver si también vos trabajaste en tu casita. Bueno, ¿qué lugares públicos existen en mi comunidad? En tu comunidad, Hugo, ¿qué lugares tenés? En mi comunidad, en mi barrio está la plaza. ¿A la plaza? Está la canchita. La canchita. Sí. ¿Y después? Y también está... ¿El parque? El parque, sí. El parque. Y en tu escuela, cuando nos íbamos a la escuela, por ejemplo, teníamos, en el recreo teníamos el patio para jugar, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Muy bien. ¿Qué pasaría si no cuidamos los lugares públicos? ¿Qué va a pasar, Hugo? ¿Qué va a pasar, chicos? Uh, va a ser feo. Va a ser feo. Sucio. Sucio. Y maloliente. Maloliente. ¿Te parece que va a ser un lugar saludable para jugar? ¿Para estar? Sí, no. No. No, 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 no. ¿Y vos en tu casa, te gusta estar en un lugar así que esté todo tirada a la basura, esté todo sucio y nadie cuida y las hamacas rotas, oxidadas? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría a vos, Hugo? Para sentarnos ahí, disfrutar un rato de la conversación o jugar juntos, ¿verdad que sí? Sí. Qué gusto, bueno. Muy bien. En este número tres dice, busco en el texto palabras que tienen M, leo y escribo en tiras de papel u otro material disponible. Y, ¿qué hacemos? Tenemos que preparar una cajita mágica. ¿Vos sabés hacer esta cajita mágica, Yulay? Eh, digo, Hugo, me acordé de mi amigo Yulay. Sí, claro que sí. Algo de zapatos, de caja de zapatos. Vamos, vamos, yo traje algo aquí que puede servir. Sí. Rapidito, rapidito. Esta fue una ayuda de Juan Diego y de Pedrito y de Pío. Miren, una cajita de zapatos. ¡Wow! Le pegamos diferentes colores alrededor, le ponemos estrellitas y en esta cajita vamos a guardar nuestras palabras mágicas que encontramos. En este caso, primer grado nos pide que guardemos palabras que tenían la letra M. M. ¿Cómo suena la M, Hugo? M. M. Se juntan los labios. M. Mame mi momu, ¿verdad? Sí. M. A. M. M. ¿Verdad? Sí. Bien. Cuando comemos algo rico, decimos... M. M. Muy bien, cuando comemos algo rico. ¿Cómo qué, por ejemplo, Hugo? Y como un sándwich de milanesa. Me encanta el sándwich de milanesa. Muy bien. Y ahora que estamos casi, casi en San Juan, ¿qué vamos a comer? En Bellú, Payaguar, Pastel Mandió, ¿verdad? Algunas por ahí solo ya han de querer preparar en Bellú. Chichano trenzado. Chichano trenzado. Muy bien. Por ejemplo, acá hay una palabra, amigo. Y escribimos, ahí está la M en la segunda sílaba. A-mi-go. Amigo. Y guardamos en nuestra caja mágica. Después tenemos otra palabra que aparecía en nuestra música, en nuestra letra, en nuestro texto. Escuchando, literario. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí está. M-O. C-O-M-O. ¿Cómo? Muy bien. Siguiente palabra que había por ahí en el texto. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! M-O otra vez, ¿sí? Y después acá, por ejemplo, a ver... Este... No, era este. Ah, muy bien. Y así, habían otras palabras que yo te invito a que vos descubras. Escribas en un papel y guardes en tu caja mágica. ¡Queremos! ¿Eh? ¡Dendemos! Muy bien. ¿Qué otra palabra más tenía M? ¡Queremos, profe! ¡Queremos! ¡Queremos! Queremos cuidar nuestra plaza, nuestro parque, ¿verdad? ¡Sí! Bien. Muy bien. Seguimos, seguimos con nuestra clase. Prontito, 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 prontito. Prontito, acá a partir de ahora haces tu tarea, pones tu... Hoy es la fecha, ahí está martes 23, pones tu nombre, apellido, escuela, grado y profesora. Y dice, uno con flecha. Yo te voy a decir la palabra y vos me decís con qué vamos a unir, Hugo. ¿Está bien? ¡Sí! Por ejemplo, está el ejemplo que dice cuidar. Cuidar. Conservar. Conservar. Lugar. Lugar. Espacio. Muy bien. Público. Público. Uso comunitario. Genial. Votar. Tirar. Muy bien. Brincar. Saltar. Genial, Hugo. Seguimos. Recuerdo el sonido de la letra M que ya hicimos. Mmm, ¿verdad? Pronunciamos bien y acá hay unas palabras y dice, amigo, debemos, queremos. ¿Está bien? Sí. Muy bien, me encanta. Y ahora escribo palabras que contengan las sílabas ma, me, mi, mo, mu. ¿Sí? Prontito. ¿Hiciste la tarea, Hugo? Sí, hice, profe. Dos palabras con M rápido. Con M-A. Sí. Mamá. Mamá. ¿Y qué va? ¿Masa? Masa. Con M-E. M-E. Mesa. Mesa. Metro. Metro. Muy bien. Con M-I. M-I. Micrófono. Micrófono. Muy bien. ¿Y otro? Misa. Misa. Muy bien. M-O. 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 Mono. Mono. Muy bien. Mosca. Mosca. Uy, la mosca. M-U. Mula. Mula. ¿Y otra palabra? Muñeco. Qué guapísimo. Muñeco. Coloreo donde dice mamá con minúscula y mamá con mayúscula. ¿Te acordás, Fá, de la minúscula y la mayúscula? Sí. Sí, muy bien. Y vos en tu casita me imagino que también. Entonces, ¿encontraste las palabras mamá con mayúscula y mamá con minúscula, Hugo? Sí, profe. La minúscula es la que tiene más chica la M. Ah, muy bien. Y la mayúscula es que es más grande. ¿Y dónde estaba la mayúscula? ¿Es la primera? La primera donde dice mamá. La primera palabra. Ahora, ahí está, encerrás en círculo y después te va uno, dos, tres, cuatro, cinco y está la palabra mamá con minúscula. Y ahí está. ¿Terminaste? Sí. Excelente. Terminamos el primer grado y vamos volando al segundo grado. Muy bien. Muy, 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 muy bien. Vamos a leer un poquitito y dice, para interpretar el significado de las palabras en un contexto dado, es necesario comprender y entender, ya sea buscando el sinónimo o mediante el uso de los diccionarios. Porque nuestro tema de hoy es interpretación del significado de las palabras en un contexto dado. ¿Te acordás que la semana pasada estudiamos este texto? El del leñador, profe. El leñador, muy bien. Hugo, me encanta. Esto quiere decir que vos desde tu casa estuviste siguiendo sin parar las clases. Sí, claro que sí. Esto, ¿ves los dibujos que están? Sí, veo. Estos dibujos nos van a ayudar para hacer, ¿qué cosa? Un parafraseo. ¿Qué era parafrasear? Era contar de vuelta una historia con nuestras propias palabras, utilizando palabras claves. Y en este caso vamos a utilizar imágenes claves, ¿sí? Sí, profe, las imágenes son importantísimas. Muy importante porque también nos transmiten. Por ejemplo, en el primer recuadro que ves, le ves al leñador sincero que se está yendo, ¿cómo? ¿Y cómo para hacer leña? Con su hacha al hombro. Sí, con su hacha al hombro. Entonces yo puedo decir, había una vez un leñador que se iba con su hacha al hombro y de repente, ¿qué pasó? ¿Se le cayó? Se le cayó su hacha en el agua. En el agua se sumergió. ¿Y qué pasó después? Apareció un... Apareció un pez. Un pez. Con su hacha. Con su hacha. Y en la orilla no se ve nada. ¿Y después qué pasó? Habían unas hachas de oro y de plata y al final el leñador se va con las tres. ¿Por qué se va con las tres? Porque le habían... Le había regalado el rey... Porque le había premiado, ¿qué cosa, Hugo? Y su honestidad, profe. Su honestidad, que era lo más importante. Él era una persona sincera, honesta. ¿Qué quiere decir eso? Que dice la... La verdad. La verdad. Muy bien. Contestamos rapidito. Vos en tu casita, yo con Hugo acá volando. ¿Quién era el pez del río? El rey del río, profe. El rey del río. ¿Cuál era la cualidad o la forma de ser del leñador? Y sincero y amable. Sincero, amable, honesto, honrado. ¿Qué recompensa tuvo el leñador y por qué, Huguito? Llevó las dos hachas, profe. Llevó las dos hachas. ¿Y por qué te parece? Porque siempre actuó con sinceridad. Porque dijo la verdad. Muy bien. ¿Y cuál te parece entonces que es el tema de esta fábula? Y que siempre hay que ser honesto y decir siempre la verdad. Muy bien. Me encanta, Hugo. Vamos. Acá vos vas a releer el texto con tu familia. Y luego vas a hacer también tu caja mágica. Ahí. ¿Ven? Y vas a poner las palabras. Ahora yo quiero saber si te acordás que dimos la clase cuando dimos el pez globo. ¿Qué era que tenía el pez globo sobre su cabeza? Tenía un sombre. Un sombrero. Sombrero. Y dimos la sílaba compuesta que utilizaba la B con la R. ¿Cómo se pronuncia? Brr. Brr. Muy bien. Brr. Qué inteligente, Huguito. Muy bien. Y acá hay unas palabras que sacamos del texto. Y también te invitamos a vos, que estás en segundo grado, a elaborar tu cajita mágica donde vas a poner algunas palabras. En este caso, con BR. ¿Vos tenés algunas palabras? Sí, profe. ¿Qué, por ejemplo? ¿Para qué me olvidé? A la pinta, Ana Hugo. Y sí, profe, porque, viste que... A ver, a ver, yo te voy a ayudar un poquitito. Ayúdame, por favor. Por ejemplo, ¿qué, sobre dónde llevaba su hacha el leñador? Sobre su hombro. Sobre su hombro. Y tenemos ahí la BR, ¿sí? Y vamos a guardar. Muy bien. ¿Cómo estaba este leñador? Triste y po... Triste y... Pobre. Pobre, sí. Y tenemos la BR y guardamos. ¿Cómo llevaba el leñador su hacha? ¿Cómo...? ¿Y sobre su hombro? Sobre. Sobre. Muy bien, sobre. Y guardamos ahí nuestra palabra con BR. Y... ¿Cómo era el leñador? Era un hombre... ¡Hombre! Un hombre trabajador. Y guardamos la otra palabra. Y cómo se quedó este hombre cuando le dio el premio el pez del río, Hugo. ¡Asombrado! ¡Asombrado! Cuatro sílabas. Y tiene la BR, ¿sí? ¡Asombrado! ¿Está bien, Huguito? Sí, profesora. ¡Genial! Entonces seguimos con la tarea de hoy. Recuerda que tienes que enviarle a tu profe a partir de aquí tu tarea. Tienes que escribir tu nombre, apellido, tu escuela, tu grado y el nombre de tu profe. ¡Qué gusto escribir el nombre de la profe! ¿Verdad, Huguito? Sí, profesora. Yo ya le extraño mucho a mi profesora también. Bueno, le extraña ahí, seguro. Y nosotros le extrañamos a todos nuestros alumnos. Yo extraño mucho a la escuela. Bien. Hacemos la tarea. Dice, pareo cada palabra con su significado utilizando su sinónimo, que era sinónimo, Hugo. Sinónimo y el que le parecía. Ah, que tenía el mismo significado, pero en otra palabra, ¿verdad? Y yo te voy a decir la palabra y vos me decís cuál es su sinónimo y me decís el número que tenés que poner, ¿sí? Sí, profesora. ¿Cómo está en el ejemplo? En el ejemplo dice, uno, sumergir. Zambullir. Zambullir. Y escribimos el uno ahí. Segundo, asombrar. Sorprender. Sorprender y le ponemos el dos. Recompensa. Premio. Premio. Y le ponemos el tres. Honestidad. Honradez. Honradez y le ponemos el cuatro. Cuatro. Muy bien. Lamentar. Quejar. Quejar. Sí, le ponemos el número. Cinco. Faena. Trabajo. Trabajo y le ponemos el número. El último, el seis. Muy bien. En este siguiente ejercicio vemos unas palabras, Hugo. Sobre, hombro, brillaban. ¿En qué se parecen estas palabras? Que todas tienen. Que todas tienen la br. B-E-R. Muy bien. Yo te leo y voy a completar con la palabra. Sí. El hacha de oro. Brillaba. Brillaba en el sol. El leñador se puso el hacha en el... Hombro. Hombro. Muy bien. El pez dejó el hacha... Sobre... El... Pasto. Pasto. Muy bien. Siguiente. Dibujo, dicen. Y dice... En el primer recuadro vamos a dibujar. El pez volvió a sumergirse en el río. ¿Vas a dibujar un pez entre las nubes? No, profe. No, porque sumergirse era debajo del... Del agua. Entonces, ¿dónde le vas a poner a tu pez? Y dentro del agua. Dentro del agua. Muy bien. Siguiente recuadro. Y vas a dibujar el leñador muy asombrado. Miraba al pez del río. Sí. ¿Cómo le vas a dibujar? Con cara seria al leñador así. No, con una cara al asustado, con los ojos saltando. Así. ¡Ah! ¡Sí! ¿Verdad? Así esté su ojo y así esté su boca. Súper asombrado, ¿verdad? Sí, profesora. Muy bien. Después, terminamos acá el segundo grado donde dice... Escribo cinco palabras que contengan BR. ¿Escribiste pauguito? Sí, profesora. ¡Ay, qué guapísimo! Y seguro que vos en tu casita también escribiste. Decime pronto, a ver si en algunas palabras coincidiste con Hugo. ¿Rap? A ver, dice... ¡Brazo! Brazo. Muy bien. ¡Breve! ¡Breve! Y algo que me gusta mucho a mí... ¡Bincar! ¡Bincar! ¿Y después? ¡Broma! ¡Broma! Y... ¡Bruma! ¡Bruma! ¿Qué era bruma? Y... ¡Bruma era como nieblina! ¡Exacto! Cuando está así todo oscuro, parece el verano y mucho humo. Muy bien. Terminamos el segundo grado y vamos al... ¡Al tercer grado! ¡Tercer grado! ¡Genial! Nuestro tema de hoy es interpretación del significado de vocablos. Sí, seguimos con lo mismo, pero en mayor medida, ¿verdad? En mayor, este... ¿Cómo se dice? Para niños da de tercer grado, más grande. ¡Para los más grandecitos ya! ¡Para los más grandecitos! Muy bien. Vamos a recordar algo. Para comprender mejor un texto, es importante conocer el significado de todas las palabras, ya sea buscando el sinónimo, analizando el contexto o mediante el uso del diccionario. ¿Vos sabes el diccionario, Hugo? Sí, profesora. Muy bien. ¿Quién te enseñó? Y mi abuela me enseñó a buscar las palabras en el diccionario. ¡Ay, me encanta! O la respuesta correcta. ¡Qué guapa esa abuela! Hay que mandarle un besote. Sí. A ver, te voy a hacer una adivinanza rapidito, así nos vamos a acordar de algo. Vivió hace muchos años. Algunos tenían un cuerpo pesado y gigante. Parecían un lagarto gigante, pero se extinguieron. Ya se extinguieron. ¿Qué es? A ver, decime. Mi abuelo, ¿qué? ¡Ay, Hugo! ¿Cómo vas a decir tu abuelo? Hace muchísimo tiempo. Pobre tu abuelito. Yo estoy hablando otras cosas. ¿Te acuerdas que vimos la vez pasada? Hace una semana de que hablábamos en el texto informativo. ¡Ah, de los gigantescos dinosaurios! ¡Ay, gracias, Hugo! Pensé que... Dios mío, ¿cómo me visitó? ¡Ay, me olvidé, profe, pero... Bueno, está bien. Bueno, recordamos que era para frasear. Ya hablamos recién. Contar la misma historia. Vas a compartir esto en tu casa con tu familia de vuelta, pero esta vez con tus palabras. ¿Sí? Vamos acá. Juguemos con las palabras. Con ayuda del diccionario, juego, busco, busco y encuentro. ¿Vamos a jugar? Sí. Pido a un miembro de la familia que me ayude a citar el alfabeto. Y acá está el alfabeto que pasamos recién hace un rato. ¿Qué ves de diferente en este alfabeto? Profe, ¿y qué tiene la CH y la L que son dígrafos? Muy bien. ¿Verdad? Que la CH y la doble L son dígrafos. Sí. Pero también nos ayudan a encontrar las palabras en el diccionario, por eso tenemos que saber más o menos dónde van a estar ubicadas esos dos dígrafos, ¿sí? Sí. Que son la CH y la doble L. Muy bien. Enumero las palabras según el alfabeto. Por ejemplo, te leo los ejemplos. Sí. Meteorito, animales, científico, atmósfera. ¿Cuál va a ser acá la primera palabra según el orden alfabético, Hugo? Animales. Animales. Muy bien. ¿Qué le va? Pero espera un poco. Sí. ¿Te diste cuenta que hay dos palabras con A? Sí. ¿Y por qué pusiste primero animales? ¿Y por qué tiene...? Porque la segunda letra que miramos es la N. La N. Y la N está primero que la T de atmósfera. Entonces, el número 2 es atmósfera y luego es científico y último meteorito, porque ese es el orden alfabético, ¿sí? Sí, profesor. Muy bien. A partir de acá, esta tarea para tu profe. Recuerda poner tu nombre y apellido, tu escuela, tu grado y el nombre de tu profe, ¿sí? Cualquier duda que tengas, no vayas a pensar dos veces. Entonces, llámala a tu profe, escribí los mensajitos, que yo sé que tu profe con mucho amor te va a responder y con mucha comprensión también te va a ayudar. Sí, a mí me contesta muy rápido, profe, y es muy buena mi profesora. Me encanta tu profe, chulina a tu profe. Hace mucho bien su trabajo. Me encantan las profes, todas las profes hacen muy bien su trabajo. Ahora, vamos con... explico el significado de cada palabra, Huguito, ¿sí? Soberanos. ¿Qué quiere decir soberano? Y soberano, reyes, gobernante. Muy bien, ellos son los dueños absolutos, ¿verdad? Soberanos. Desaparecer. Y dejar de existir. Dejar de existir. O de estar presente en un lugar, profe. No estar presente. Hoy, por ejemplo, desapareció Geruti y Aramí, ¿verdad? Sí. No están presentes. Sí. Muy bien. Científicos. Científicos. Y son los investigadores... Muy eso. ...que estudian o analizan algo. Sí, los científicos son los que estudian y utilizan la ciencia, ¿verdad? Sí, profe. El método científico. Extinguir. Y puede ser apagar un fuego o una luz. Muy bien. Extinguir. Que ya no vive, que desapareció, pero desapareció un ratito o para siempre. Y para siempre. Para siempre. Esa es la diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, Aramí y Geruti desaparecieron, pero un rato, ¿verdad? Sí, profe. Sin embargo, los dinosaurios se extinguieron, desaparecieron para... Para siempre. Para siempre. Bueno, por lo menos no sabemos, nunca más subimos nada de eso. De sus huesos hablaron. Bien. A ver. Ejercicio. Ordeno alfabéticamente las palabras estudiadas. ¿Sí? ¿Tenemos...? Ordenate. Sí, profe. A ver. ¿Cuál es primero? Primero es... Científico. Muy bien. Segundo. Desaparecer. Sí. ¿Después? Después. Extinguir. Muy bien. ¿Y por último? Soberano. Excelente. Uy, me encanta. Vamos. Escribo el sinónimo, es decir, escribir palabras que tienen un significado parecido. Por ejemplo, liberar, salvar. ¿Qué pusiste en sucumbir, Huguito? Y... Rendirse. Rendirse. Sí. Extinguir. Apagar. Apagar. Desaparecer, decíamos, cerrado para siempre. Catástrofe. Y... Desastre. Desastre. Catombe, decíamos el otro día, ¿verdad? Muy bien. Ahora, leo las oraciones y reemplazo las palabras destacadas, que están en negrita, ¿verdad? Por otra que tenga el mismo significado, es decir, por su sinónimo. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Yo te voy a leer y vos me vas a decir directamente ya, ¿cuál es esa palabra? Vale, profe. Te vamos a reemplazar. Numerosas formas de vida se extinguieron. Entonces, vamos a decir, numerosas formas de vida se... Acabaron. Acabaron. Los dinosaurios habían reinado como soberanos en la tierra. Los dinosaurios habían reinado como... Monarcas. Monarcas en la tierra. O puede ser reyes también, profe. Como reyes. Muy bien. Está muy bien. Ahora hacemos el último ejercicio para cerrar nuestra clase de hoy. Dice, escribo el antónimo de las siguientes palabras. Recuerdo que antónimos son palabras que significan lo contrario. Por ejemplo, limpio. Sucio. ¿Verdad? A ver, extinguir. Nacer. Nacer. Sucumbir. Aguantar. Aguantar. Nuevo. Antiguo. Cerro. O limpiar. ¿Viste que aprendiste lo que es el antónimo? Me encanta. Y ahí terminamos nuestra clase de hoy del tercer grado y del primer ciclo de comunicación. Encantada de estar contigo, Huguito. Y encantada de estar con ustedes también, chicos, en sus casas. Gracias, profesora. Que estén bien. Cuídense. No se olviden que tenemos que amarnos muchísimo. Y amarse es cuidarse también. ¿Sí? Sí. Nos vemos, Huguito. Chau, profe. Chau. Salud. Chau, chicos. Chau. Chau, chicos. Chau. Vamos a bailar. Bailamos. ¿Sabes cuántos gigas tiene tu plan o solo sabes cuánto pagas? Con Personal tenés más gigas y llamadas ilimitadas pagando menos. Pasate a Personal con los megaplanes ilimitados con hasta 50% de descuento por 18 meses. Contrata el plan de 8 gigas por 80.000 guaraníes y podés comprar 2 gigas más con el saldo que recibís. Además, tenés WhatsApp gratis y 10.000 guaraníes de saldo. Pedí ahora al 0971 100.000 o ingresá a personal.com.py. Quedate conectado con Personal. ABC Color y el lector presentan la colección Curiosidades de la Historia Universal. Una serie extraordinaria de 15 obras que describen y analizan los hechos y los personajes más famosos, extravagantes e inolvidables de la historia del mundo. Adquirirlos este y todos los domingos. Diario más libro, 25.000 guaraníes. Diario solo, 8.000 guaraníes. Y si sos suscriptor de ABC, tenés la colección completa y el diario con el 50% de descuento. ABC Color, el diario completo. El diario completo. Es un día nuevo, lo quiero disfrutar. Ir con mis amigos al Shopping Mariscal. Vamos todos que ya nos conocemos. El gran corazón de Asunción te espera sonriendo. Hoy es día de Shopping. Hoy es día de Mariscal. Seguimos de vuelta en la escuela. Tu escuela en casa, tu escuela en casa. Y ahora pasamos al segundo ciclo con la profesora Margarita y nos enseñará matemáticas. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Huguito? Hola, profe. Gusto en conocerte. Pero gracias, profe. Muchísimas gracias. ¿Cómo están, chicos? Igualmente, profe. Gracias. Muy bien. Vamos a seguir con las matemáticas. ¿Repasaste las matemáticas, Hugo? Y sí, profe. Porque estamos ahora con algoritmos de la sustracción de fracciones homogéneas hasta los centésimos en situaciones problemáticas. Así es que vamos a estar trabajando con la sustracción. Es la resta. La resta. Bueno. ¿Te acuerdas las fracciones, Hugo? Sí, profe. Te pusiste al tanto de las tareas. Me acuerdo, sí. Y ahí en casa seguro también están al tanto de las tareas, ¿verdad? Sí. Aquí tenemos ejercicio. Escribo fracciones que representa a cada gráfico para hallar la diferencia, ¿verdad? Tenemos cinco octavos y aquí tenemos un octavo. Y cinco octavos menos un octavo tenemos. ¿Qué se hace en el caso de que son fracciones homogéneas? C, ¿qué se hace con los numeradores? ¿Cómo, profe? ¿Qué se hace con los numeradores? Se restan los numeradores. Sí. Entonces, queda ocho. Ocho cuartos. Cuartos. Y aquí tenemos. Aquí tenemos. ¿Cuántos tenemos pintados, Huguito? Tenemos uno, dos, tres, profe. Tres. Ese tres, ¿en dónde va? Arriba como numerador. ¿Pero en cuántas partes está dividido? Cinco. En cinco partes. Entonces, va a ser tres quintos. Es lo que vamos a completar. Vas a completar vos ahí, vos ahí en casa con la ayuda de la familia. ¿Tres quintos sería tres sobre cinco, profe? Tres quintos es tres numerador y cinco denominador. Tres sobre cinco. Y en este caso, aquí tenemos dos quintos. ¿Qué vamos a hacer? Como en el ejemplo, también vamos a... ¿A restar? A restar. Entonces, tres quintos menos dos quintos. El resultado va a ser, directamente se restan los numeradores. Entonces, tres menos dos va a ser... Uno. Un quinto es el resultado. Un quinto, profe. Sí. Y así, Huguito, vas a ir haciendo esto también. Sí. Tú ahí desde la casa con ayuda de la familia. Y después, ¿qué van a hacer con las tareas? Enviarle a las profes para que les pueda verificar. Corregir. Corregir. Y puntuar. También, puntuar. Tienen que estar en contacto con sus profes siempre. Sí. Bueno, aquí vamos a analizar. Tenemos un problema. Felipe comió parte de una pisa rectangular dejando cinco octavos. Ese cinco octavos, si más tarde comió dos octavos de la pisa, ¿cuánto quedó de esta? Y se completan los datos. Felipe dejó cinco octavos de la pisa, comió dos octavos de lo que dejó y se grafica la fracción. Cinco octavos se pinta cinco de ocho y dos octavos se pinta dos de ocho. Entonces, aquí vamos a solucionar. Cinco octavos es lo que ha dejado. Y después, más tarde se comió dos octavos. Entonces, el resultado es tres octavos. Tres octavos. Y se grafica. Entonces, después no se tienen que olvidar de escribir la respuesta. Sí, profe. A veces yo me olvido y eso ya está mal. Ya está mal. Sí. Entonces, quedó tres octavos partes de la pisa. Eso es lo que tenés que prestar mucha atención. Leer bien. Siempre nos pide, leo, analizo y resuelvo los siguientes problemas. Y es lo que hay en casa. Ustedes tienen que hacer. Entonces, leer bien, saber cuáles son los datos, extraer, graficar en este caso, solucionar y escribir la respuesta. Sí. Profe, cuando graficamos, hacemos más fácil, ¿verdad? Y claro, tenemos que graficar para que podamos entender más. Y sabemos que en un gráfico, el numerador nos indica las partes que se toma o las partes que se da. Y el denominador, las partes en que está dividido cada entero. Ah, porque mi mamá tampoco entendía y después hizo así y ahora ya es experta. Muy bien y está bien. Aquí tenemos, Andrés compró cinco cuartos kilogramos de carbón. Sí. Para preparar su fogata y usó del mismo dos cuartos kilogramos. ¿Cuántos kilogramos de carbón tienen aún? Amén. Entonces, en datos vamos a escribir cinco cuartos kilogramos de carbón y vamos a graficar aquí en donde dice grafico la fracción. Sí. Luego, dos cuartos kilogramos y también graficar. ¿En cuántas partes se va a dividir cada entero? En cuatro partes. En cuatro. Del primero se va a tomar cinco y del segundo dos. Dos. ¿Qué pasa cuando tenemos el numerador mayor? Un entero se va a consumir todo y después del otro entero otra vez para completar cinco. Ah. Entonces, cuando vamos a proceder a restar, porque queremos saber cuántos kilogramos de carbón tienen aún, entonces solucionar cinco cuartos menos dos cuartos. ¿Cuánto va a ser el resultado? Cinco menos dos es... Tres. Tres. Tres cuartos kilogramos de carbón. Y mi respuesta va a ser... Tres cuartos de carbón. ¿Cuántos kilogramos de carbón tienen aún? Entonces, tienen aún tres cuartos kilogramos de carbón. Y aquí, otros problemas que van a ir leyendo, analizando y resolviendo con ayuda de la familia. Y luego, enviarle a sus profes para su verificación. Sí. Extraer los datos, Hugo. Sí, profesor. Después, graficar. Después, graficar la... Solucionar. Sí. Y por último, escribir la respuesta. Sí. Una vez más, profesor, recordamos que si no escribe bien la respuesta, no está bien. Y no está bien, porque eso es lo que los profesores, a lo mejor, vos le envías de casa a tus profesoras. Sí. Y te van a decir que tenés que escribir la respuesta. Porque aquí pregunta. En este caso, siempre tenemos que escribir, porque nos pregunta para llegar al resultado. Así es. En este caso, Blanca compró tres cuartos metros de tela para hacer tapabocas. Sí. ¿Para qué se usa la tapabocas? ¿Por qué tenemos que usar uo? Porque así cuando hablamos, de repente escupimos y se puede propagar o contagiar a la otra persona. Exacto. No solamente el coronavirus, sino otras enfermedades. Otras enfermedades y ayuda a evitar. Por eso, nosotros estamos manteniendo también la distancia de dos metros que se nos pide. Sí. Y si es que vas a estornudar, o yo, o tú desde casa también, vamos a utilizar el codo interno. El ángulo interno del codo. Sí. Blanca compró entonces tres cuartos metros de tela, es lo que voy a escribir en mi dato y graficar también. El primer día utilizó un cuarto metro de tela y quiere saber cuántos metros le queda para hacer aún las tapabocas. Sí. ¿Verdad? Entonces, graficar también un cuarto y luego restar para saber cuántos le quedan. Y escribir la respuesta. Respuesta. Y vamos a pasar al quinto grado. ¿Pasamos al quinto grado? Concepto de mínimo común múltiplo, MCM, proceso de cálculo. ¿Verdad? Sí. La clase pasada estuvimos dando el máximo común divisor. Y aquí vamos a leer sobre el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo entre dos o más números es el menor de los múltiplos que tiene en común dichos números. Y se simboliza con la letra MCM mayúscula. Una propiedad que cumple el mínimo común múltiplo de dos o más números es que este valor es divisible por todos los números involucrados. Vamos a hacer después los ejemplos. Para calcular el mismo de varios números, se puede recurrir simplemente al concepto identificando los múltiplos de cada uno de los números hasta encontrar el menor múltiplo común a ellos, que es el mínimo común múltiplo. Y ya estuvimos dando los números primos. Encontramos los múltiplos de cada número. Por ejemplo, del 36, Hugo. Sí. 36 por 1 y aquí tenemos por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 y es infinito. Estos puntos nos indican que es infinito. En los múltiplos de 45 son por 1 es 45, por 2 es 90, por 3, por 4, por 5, hasta en donde yo pueda hacer. Esos son los múltiplos de los números. Ya. Ahora, entre estos múltiplos de los números vamos a identificar el menor múltiplo común entre ambos. El número común que está entre los múltiplos del 36 y entre los múltiplos del 45. Y aquí, como no es el 36, aquí no hay 36, 72, 108, 144, 180 es el primer número común entre los múltiplos del 36 y del 45. Entonces, este es el mínimo común múltiplo de 36 y 45. Y aquí tenemos el ejemplo. Sí. Mínimo común múltiplo de 36 y 45 es 180. O sea que se parecen, profe. ¿Cómo? O sea que se parecen los dos. Sí, tienen que ser iguales. Cuando sea el número igual, el menor, porque más adelante vamos a encontrar otros números, pero el menor número común entre ambos es el mínimo común múltiplo. Ah, ya. También podemos emplear otros métodos. El método por descomposición entre sus factores primos. Aquí tenemos del 36. Vamos a descomponer, dividir. Primero, aprendimos que vamos a dividir siempre por el primer número primo, ¿verdad? Y por el menor número. Por 2, aquí es 18, divido 2, 9, divido 3, 3, divido 3, 1, ¿verdad? Entonces, 36 es igual a 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Y el 45 tenemos que es 3 al cuadrado por 5, ¿verdad? Ahora, en este caso, aquí miramos bien por 2 al cuadrado por 3 al cuadrado y aquí tenemos 3 al cuadrado por 5. Y nos dice que en un mínimo común múltiplo es igual al producto de los factores primos comunes y no comunes elevados al mayor exponente. O sea que de aquí, Hugo, vos tenés que buscar los números comunes entre el 36 y el 45, que es el número 3, por ejemplo, es común. Sí. Y nos pide común y no común, pero con su mayor, el que tiene mayor exponente. En este caso, aquí tenemos 2 al cuadrado. Entonces, aquí le damos 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5. Y el resultado también es 180. ¿Entendiste esa parte, Hugo? Sí, profesora. Qué bien. Entonces, aquí pareo los múltiplos con sus respectivos números naturales y vamos a escribir en cada paréntesis la respuesta correcta que le antecede a estos números. La letra de la respuesta correcta. Número natural y aquí tenemos los múltiplos. ¿Cuáles son los múltiplos de 5, por ejemplo, U? 5 por 1 va a ser. 5. Por 2. 10. Después por 3. 15. Entonces, ¿en dónde está eso? ¿En A, en B o en C? En el... En el C. Entonces, aquí va la letra C. Y aquí buscamos los múltiplos de 18 por 1 es 18, por 2 es 36. Vemos en el A. El A. Y los múltiplos de 12 buscamos y tenemos el B. Entonces, escribimos A. 12, 24, 36, 48, y el B. Siempre va a estar en la casa, si no están los padres, van a estar los hermanos, los primos, los tíos, para ayudar. Sí. Aquí vamos a calcular el mínimo común múltiplo de cada grupo de números entre el 10 y el 13. Sí. Este es el ejemplo que tenemos porque después les voy a dejar la tarea para hacer en la casa. Muy bien. Aquí tenemos los múltiplos de 10 y aquí los múltiplos de 13. El mínimo común múltiplo de 10 y 13 es, aquí nos marca ya que es 130 porque hicimos por... Sí. Verificamos aquí y ya tienen marcado también. Y también se puede hacer por descomposición entre sus factores primos. ¿Y qué les va a salir? 10 dividido, ¿verdad? Por descomposición entre sus factores primos, la barra vertical. Aquí vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 12 y 8. 12 y 8. Aquí calculo el mínimo común múltiplo de cada grupo de números y aquí tenemos en el ejemplo de 20 que es 2 al cuadrado por 5 y de 14 que es 2 por 7. Aquí lo que tienen que ver los números comunes y no comunes con su, el que tenga mayor exponente. Porque aquí ya vemos el número común es 2, pero este es el que tiene exponente mayor porque aquí tiene 1 y aquí tiene 2. Entonces por eso es 2 al cuadrado. Por 5 por 7, porque nos pide números comunes y no comunes. Y no comunes. Entonces 2 al cuadrado es 4 por 5 por 7, 140. Y vamos a ir calculando, resolviendo con ayuda de los padres. Algunos problemitas. A mí me ayudan mi tía, profe. ¿Te ayuda tu tía? Sí, tía Benny, es la experta en matemáticas. Qué bien, está bien. Aquí tenemos un problema. Un ejemplo para luego seguir haciendo la casa el resto. Los padres e hijos acordaron realizar una actividad en forma alternada respectivamente. Si los padres realizan una actividad cada 3 días, y eso ya es mi dato, los padres cada 3 días, y los hijos cada 4 días, son los datos que tengo. Y tienen planes de unirse para una última actividad. A los cuantos días se llevará a cabo la actividad en forma conjunta. Entonces, vamos a buscar los múltiplos de cada número, del 3 y del 4, y cuando coincida, en esa fecha, en ese día, van a ser la actividad en forma conjunta. Ya. Múltiplo de 3 tenemos 3, 6, 9, 12, y es infinito como los múltiplos de 4. Sí. Pero, ¿en dónde es la primera actividad conjunta? ¿A los cuántos días? A los 3 días. A los 12 días. 12 días, sí. Sí. Y cada 12 días, entonces, van a hacer la actividad en conjunto. Aquí tenemos la respuesta. Cada 12 días realizarán las actividades en forma conjunta. Eso no se tiene que olvidar de escribir la respuesta. Y después, enviarle a su profe para verificar. Sí. ¿Está bien, Hugo, para pasar al sexto grado? Está muy bien, profesora. Ahora sí entiendo mucho mejor matemáticas. Qué bueno. Sí. Seguro que ahí en casa también están captando mejor. Sí. A veces, ¿sabe por qué a veces no me gustaba la matemática? ¿Por qué, Hugo? Porque tenía muchos problemas. Muchos problemas. Sí. Estos problemas están para resolver. Claro. Y es lo que estamos haciendo. De a poquito también estamos ayudando desde aquí para que ustedes ahí, los amigos, los compañeros en la casa puedan estar resolviendo, ¿verdad? Sí. Y aquí vamos a seguir con cuadrados perfectos y raíz cuadrada de cuadrados perfectos, continuación de la clase anterior. ¿Te acordás, Hugo? No sé si te pusiste al tanto con los elementos de una raíz cuadrada. ¿Cuáles eran? Sí. Y más o menos, profe, ahora a mí me explico. Ahora a mí te explico. Sí. A ver, ¿cuáles eran los elementos de la raíz cuadrada? Estaba el signo radical. Sí. Después, la cantidad subradical y el resultado que es la raíz cuadrada, ¿verdad? Exactamente. Esos tres elementos son los principales para la raíz cuadrada. Sí. Y aquí vamos a completar si son falsos o verdaderos, ¿verdad? Una F si es falso, una B si es verdadero. Raíz cuadrada de cuatro es dos. ¿Es correcto, es verdadero o es falso? ¿Verdadero? Verdadero porque dos por dos es cuatro. Cuatro, sí. Raíz cuadrada de sesenta y cuatro es cuatro. Cuatro por cuatro es sesenta y cuatro. No. No, es sesenta y cuatro. Es dieciséis, entonces es falso. Sí. Raíz cuadrada de ochenta y uno es nueve. Sí, profesora. ¿Por qué, Hugo? Porque nueve o nueve es. Porque nueve por nueve es ochenta y uno, entonces es verdadero. Raíz cuadrada de cien es uno. No. No, ¿verdad? Entonces es falso. Falso. Raíz cuadrada de nueve es nueve. Nueve por nueve es cuarenta y nueve. No, profesor. No, entonces es falso. Falso. Raíz cuadrada de veinticinco es. Ese sí, ya sé. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es verdadero? ¿Verdadero? ¿Por qué? Sí, porque cinco por cinco es veinticinco. Muy bien. Y aquí vamos a completar, ¿verdad? Afianzando los conocimientos sobre la raíz cuadrada de cuadrados perfectos, vamos a completar con la incógnita que falta. En cada uno está faltando una incógnita. Aquí, por ejemplo, raíz de igual a seis. ¿Qué nos falta ahí, Hugo? Raíz de... ¿Seis por seis cuánto es? Treinta y seis. Entonces aquí me falta el treinta y seis. Sí. Porque seis por seis es... Treinta y seis. Treinta y seis. Aquí tenemos raíz cuadrada de veinticinco. ¿Qué le falta? Puede ser el cinco. El resultado, ¿verdad? Sí. Entonces la raíz cuadrada que es cinco. Sí. Ochenta y uno igual a nueve. ¿Qué le falta? Y le falta... El signo... El signo radical. ¿Qué es? Entonces la raíz de ochenta y uno, raíz cuadrada de ochenta y uno es nueve. Sí. Raíz cuadrada de ciento cuarenta y cuatro, le falta el resultado que es doce. Y al nueve, ¿qué le falta al nueve? El signo... El signo radical. Radical. Entonces aquí le completamos. ¿Y raíz de cuánto es cuatro? Raíz de cuatro sería dos. Cuatro por cuatro. Cuatro. Cuatro por cuatro. Dieciséis. Entonces aquí raíz de dieciséis es igual a cuatro. Sí. Y vamos a resolver un problemita. Leer bien. Aquí tenemos. Carmen tiene una caja cuadrada cuya área mide cien centímetros cuadrados. Entonces tenemos en los datos y graficamos también. Desea colocar cinta alrededor de la caja y quiere saber cuántos metros de cinta utilizará. El área es cien centímetros cuadrados y queremos saber cuántos centímetros mide la cinta para poder colocar alrededor de la caja. Para solucionar cien centímetros cuadrados, entonces vamos a buscar la raíz cuadrada de cien que es diez. Dieciséis. El perímetro que es cada lado es cada lado es lado por cuatro, el perímetro total. Y su lado es, ¿cuánto mide su lado? Cuatro. El resultado de la raíz cuadrada de cien es diez. Dieciséis. Entonces, perímetro es diez, pero ¿cuántos lados tiene? Cuatro lados por cuatro. Cuatro lados tiene cuatro lados. Lado por cuatro que es diez centímetros por cuatro es cuarenta centímetros. Cuarenta centímetros. Entonces, es lo que va a utilizar la cinta. En cada caso, para resolver el problema, prueba multiplicar por sí mismo el número hasta hallar el resultado a ser exacto. Eso ustedes tienen que verificar bien, leer bien, para poder hacer. A ver si esto, Huguito, me ayudas. Sí. Don Alberto tiene un corral de forma cuadrada y su área mide ciento cuarenta y cuatro metros cuadrados. Vamos a graficar entonces un rectángulo o un círculo. Un rectángulo. O un círculo. ¿Pero qué nos pide aquí? Dice de forma cuadrada. ¿Cuadrada? ¿Cómo va a ser? Entonces, un cuadrado que mide ciento cuarenta y cuatro metros cuadrados. ¿Cómo yo sé cuántos mide cada lado? Tengo que buscar la raíz cuadrada de ciento cuarenta y cuatro, que es doce. Entonces, hacer el cuadrado, doce metros va a medir cada lado. Decía colocar reja de un metro de altura en uno de los lados. Un lado no me va a colocar la reja. Pero, ¿cuántos metros tiene? Entonces, al hallar la raíz cuadrada, va a tener su lado doce metros. Doce metros. Sí. Y después, no te olvides de escribir la respuesta. Sí. Y tenemos otros problemitas. Aquí, por ejemplo, uno cortito. Un bosque de forma cuadrada mide ciento veintiún kilómetros de área. ¿Qué voy a graficar? Un cuadrado. Sí. ¿Cuántos kilómetros mide cada lado? Y para saber eso, tenemos que hallar la raíz cuadrada de ciento veintiuno, que es once. Once, solucionar y escribir la respuesta. Entonces, cada lado mide once kilómetros. El área del patio de una casa mide ochenta y un metros cuadrados. El patio tiene forma cuadrada para resguardar la seguridad del mismo. Su dueño quiere colocarlos con cinco vueltas de alambre. Y van a averiguar cuántos metros de alambre necesita comprar. ¿Verdad? Esa es la tarea que van a estar haciendo en la casa, Huguito. Sí. Y también en la casa para después mostrarle a sus profes, enviarles que les pueda verificar. Sí, profe. ¿Verdad? Esto ya, vamos a llevar el tarea a las otras. Sí, la tarea. Entonces, no te olvides, Hugo, ahí en casa también, de lavarte las manos constantemente. Sí. Y nos vemos en la próxima. Dale, profe, muchísimas gracias. Hasta luego. Dale, chao, Hugo.